Bueno gente, hoy les voy a enseñar cómo instalar los drivers en su computadora desde cero y sin ningún problema Así que sigue este video si quieres hacer esa instalación correctamente, ahí nos vemos La mayoría de los videos que hay aquí en el canal requieren herramientas que necesitan tener los drivers bien instalados Entonces, como ese video que subí explicando cómo hacer ese proceso lo eliminaron Porque YouTube ya no está permitiendo poner enlaces en los videos Entonces voy a volverle a explicar Y si usted quiere descargar esto, pues debe buscarnos en Telegram porque en Telegram están todos los enlaces Porque ya no vamos a poder hacer esos enlaces Una vez habiéndote dicho esto, vamos a hacer el proceso de instalación de los drivers Lo cual vamos a irnos a inicio y ahí vamos a colocar restablecer PC A ver, restablecer PC Listo, van a entrar en esa primera opción que les aparece Y nos va a cargar esto que dice recuperación Nosotros tenemos que darle acá donde dice inicio avanzado Una vez le demos en inicio avanzado, nuestro PC se va a reiniciar Entonces debe aparecerte esta opción Vamos a darle donde dice solucionar problemas Una vez aquí vamos a darle donde dice opciones avanzadas Y luego vamos a darle donde dice configuración de inicio Y vamos a darle ahora donde dice reiniciar Eso sería todo, así de sencillo Entonces vamos a esperar a que nos cargue la pantalla del PC Y nos va a decir que tenemos que presionar F7 para poder habilitar el uso de controladores no firmados Listo, aquí están viendo ustedes en pantalla como me está apareciendo a mi Y entonces dice configuración de inicio Presione un número para elegir entre las opciones Nosotros nos ubicamos en la opción que dice 7 Deshabilita el uso obligatorio de controladores firmados Aquí puede presionar la tecla F7 de su ordenador o el 7 Entonces en nuestro caso vamos a presionar F7 Listo F7 y eso sería todo Y ahora si vamos a esperar a que el PC se reinicie Bueno ahora vamos a descargar el archivo de instalar los drivers Vamos a entrar en Google y vamos a colocar aquí Mega Yo en este caso les voy a dejar este enlace por el grupo De ustedes ya saben Si, no sé por qué YouTube está baneando a esto Si en verdad necesitamos O sea si yo hago un video explicando un tema de cómo instalar los drivers Y se necesita una herramienta que se llama ADB Setup 1.4.3 O necesito poder ponerla en la nube para que ustedes la puedan descargar Para eso utilizo yo Mega Pero pues si YouTube banea Mega por alguna razón Pues usted vaya y búsquela por el grupo de Telegram Entonces vamos a darle acá en descargar Si yo quiero dejarle las cosas un poco más suave a la comunidad Pues entonces hago cosas como estas Como publicarlo en Mega Para que así usted no tenga que ir a buscar la infinidad de páginas Pero de todos modos voy a poner aquí el nombre para que usted vea Mira y mira Buscar Y van a aparecer varias Podemos meternos a la que dice Android Field Scott O GitHub Cualquiera de estas les va a servir Oficial, Tool, Windows ADB También les va a servir de XDA Si, pero en mi caso yo preferí Tener la que me ha servido a mí Y subir la Mega para que ustedes no tengan ningún problema Entonces vamos a abrir la que nosotros tenemos aquí Vamos a minimizar esto Minimizamos esto Y nos dice que quiere permitir que esta aplicación Pues de un anunciante desconocido haga cambio en el sistema Vamos a darle que sí Si usted está seguro que quiere instalar ADB en Fastboot Vamos a colocarle la tecla Y y le vamos a dar Enter Listo, Instal ADB en su sistema completo Vamos a darle Y y le damos Enter Y se está instalando Vamos a esperar unos segundos Y aquí nos dice que si usted quiere instalar Pues los drivers Vamos a darle que yes Y Enter Entonces vamos a darle siguiente Y en finalizar Al done Eso sería todo En este momento que usted haga este proceso de instalación Cuando usted conecte su equipo Su computador lo va a reconocer sin ningún problema Entonces ya sabe usted Si tiene algún problema con su terminal O no puede utilizar la herramienta de Mi Assistant O de Mi Flash Como son las que tenemos aquí Entonces ya sabe usted Basta con hacer este procedimiento Y ya va a poder hacerlo Una vez haga ese procedimiento Puede abrir la herramienta de Mi Flash Que también se la voy a dar pues en la descripción Y si no Pues descargala por Google Que aparece en todas las versiones En este caso estoy utilizando la 2017.4.5.0 Listo Entonces vamos a darle acá donde dice driver Y vamos a darle aquí donde dice install A mi me aparece reinstall Porque ya los había instalado Pero vamos a darle ahí donde dice reinstall A usted le va a aparecer install Como le decía Entonces Miren le debe aparecer un anuncio Como este así rojito Si a usted no le sale este anuncio rojito Es porque usted no ha hecho todavía el proceso De reiniciar su PC y habilitar el uso de controladores no firmados Entonces vamos a darle aquí donde dice Instalar software del controlador de todas formas Instalar software del controlador de todas formas Eso le aparece como tres o cuatro veces Si Ahí sería Pero si usted lo hizo de una forma que no era Le va a aparecer install don de una Apenas usted le de install le aparece una install don Y no le aparece ningún anuncio Eso quiere decir que no quedaron bien instalados Entonces vamos a darle aquí cerrar Y ahora cualquier equipo que usted conecte Pues que sea compatible con el Mi Flash Lo va a reconocer Entonces ahí le dejo el dato Vamos a hacer la prueba Conectando este teléfono en modo fastboot Y para que vean que la herramienta lo reconoce sin ningún problema Vamos a colocar el equipo en modo fastboot Presionando la tecla de volumen Abajo y de apagado al tiempo Miliberos Abajo Y apagado Si me quedo con la de abajo Y ahí entro en fastboot Si ves Entonces ahora Solamente basta con conectar el cable USB Ahí está conectado Y ahora vamos a irnos al PC Y le vamos a dar aquí donde dice refresh Y ya nos carga Si Vamos a cerrar eso Y ahora vamos a irnos Al Mi Flash Al Mi Assistant Vamos a darle ahí Y aceptar Y vamos a ver que el Mi Assistant también lo va a reconocer Sin ningún problema Ahí está Ahí está Dice que el equipo está conectado en modo fastboot Y aquí nos manda a abrir el bootloader Pero pues nosotros ya tenemos el bootloader abierto Entonces vamos a colocarlo ahora en modo normal para que vean que lo reconoce Vamos a colocarlo en modo recovery Presionando la tecla de volumen arriba Y apagado Y una vez se reinicie Nos quedamos con la tecla de volumen arriba Para que entre en el modo Mi Menu Ahí está en el modo Mi Menu Con las teclas de bajar volumen A ver les muestro Con las teclas de bajar volumen Necesitamos entrar donde dice connect with mi assistant Ahí está Connect with mi assistant Ahí está Y con la tecla de apagado entramos Ahí está Y vemos Que ya lo reconoce sin ningún problema Así es Sin ningún problema Ustedes ya sabes Ahí me está anunciando que ya hay una nueva actualización Disponible para el equipo Que es la oficial de HyperOS Un saludo para todos ustedes de parte de Alejandro No olvides que tu alimentación será tu medicina Come sano Vive sano Y nos vamos en la siguiente